Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy desarrollaremos la sesión número 22 de la tercera unidad del tercer grado de ciclo intermedio. Que lleva por título, Importancia del Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras, Manejo de Tierra y Territorio. En esta ocasión, desarrollaremos competencias matemáticas de cantidad y competencias comunicativas en lengua materna. En esta sesión, también aprenderemos sobre la importancia del fortalecimiento de capacidades emprendedoras, manejo de tierra y territorio. Para ello, primero nos informaremos y luego resolveremos problemas de cantidad. Así que ponte cómoda e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No lo olvides, tenga a la mano un lápiz, una hoja de papel o un cuaderno, para que tomes nota de lo que creas más importante. Coloca el nombre de la sesión y la fecha. Además, puedes tener tu texto y portafolio a la mano para relacionar el tema con las actividades. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Primero, toma nota de las siguientes preguntas y responde. ¿Qué diferencia existe entre tierra y territorio? ¿Cómo debemos fortalecer a las capacidades emprendedoras? ¿Ya tienes las respuestas? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Ahora, escucha con atención la siguiente información. Tierra y territorio La tierra, para los pueblos indígenas, es la base de su identidad. Es su casa y la de sus antepasados, su farmacia, su lugar de trabajo y de ocio. En la mayoría de las sociedades, la tierra significa poder, estatus, pertenencia a una clase social. Y para muchas mujeres, es la base de su autonomía. La tierra significa, en definitiva, pertenencia a un lugar, a una cultura. Por eso, cuando hablamos de hombres y mujeres sin tierra, hablamos de personas sin pasado, sin presente y sin futuro. Para los pueblos indígenas, la tierra es su correlación con la vida, pues nadie es dueño ni puede adueñarse de la vida. Esto es lo que hace integrar la cosmovisión de su existencia. Se trata de un bien fundamental, porque es la fuente de su subsistencia económica y de su identidad social, cultural y espiritual. La relación entre hombre y naturaleza está integrada a la cosmovisión de los pueblos indígenas, cuyo bienestar depende de la existencia de un saludable equilibrio entre esos dos elementos. Los pueblos indígenas, por lo tanto, aspiran a un nivel de autonomía más alto que el de los otros actores territoriales. ¿Comprendemos entonces el significado de decir, nuestra tierra? ¿Cuáles serán las razones para que, en pleno brote de la epidemia del COVID-19, muchos quisieron dejarlo todo y volver a su tierra? ¿Qué sentimientos despiertan en ti al pensar en tu tierra? La identidad indígena es compleja, porque está estrechamente unida a la preservación del territorio. Desde ese supuesto, la identidad se conserva desde una base en donde se desarrolla la vida, su cultura, su espiritualidad y en donde se plasma su cosmovisión. La identidad se encuentra retroalimentada por el espacio físico y sin éste se vuelve prácticamente imposible la sobrevivencia como pueblo. De lo que se trata es de proteger una cosmovisión, una idea de colectividad, una forma de vivir comunitariamente que requiere de un lugar en donde desplegarse. La tierra y el territorio son los actores quienes definen el territorio en que viven o interactúan. Su visión a ese respecto los ayuda a establecer una identidad común y favorece la realización de sus estrategias y proyectos. El territorio es el producto de un proceso de construcción social, por lo cual no es tan solo un espacio geográfico administrativo, sino que puede consistir en varios espacios que comparten iniciativas y poseen características afines, de carácter cultural, lingüístico o de marginación. El territorio se entiende como el espacio constitutivo fundamental para el ejercicio de la soberanía alimentaria. La tierra no puede entenderse solo como un espacio explotable sin final. Por el contrario, y precisamente por su finitud de ella, debe de tomarse únicamente lo que es necesario para vivir en unos márgenes éticos y de bienestar aceptables para las grandes mayorías. Con mucho respeto a la naturaleza y cuidado del ambiente. Ahora, responde las siguientes preguntas conversando con alguien de tu familia. Anota las respuestas en tu cuaderno. ¿Cuál será la diferencia entre tierra y territorio? ¿Qué tiene que ver la identidad en la tierra y el territorio? Recordamos que estamos desarrollando la sesión 22 de la tercera unidad del tercer grado de ciclo intermedio. El título de esta sesión es Importancia de fortalecimiento de capacidades emprendedoras, manejo de tierra y territorio. Continuando con tus aprendizajes, te contaremos el siguiente caso. Apurímac es uno de los 24 departamentos del Perú. Su capital es Abancay y su ciudad más poblada es Andahuaylas. Está ubicado al centro sur del país, en la región andina. Limita al norte y este con Cusco. Al sur con Arequipa. Y al oeste con Ayacucho. Con 20.896 kilómetros cuadrados. Es el quinto departamento menos extenso, por delante de Tacna, Moquegua, Lambayeque y Tumbes. Se fundó el 28 de abril de 1873. El territorio apurimeño fue ocupado por los chancas y los incas hasta la ocupación española. Comprende siete provincias. Andahuaylas, Abancay, Aymaraes, Antabamba, Chincheros, Grau y Cotabambas. Tiene una población de 449.365 habitantes, que es mayoritariamente rural y quechua hablante. La economía se basa principalmente en la agricultura, servicios y una creciente actividad minera. Escucha a continuación la información sobre las provincias del departamento de Apurímac con sus capitales y superficie en kilómetros cuadrados. Provincia Abancay, su capital Abancay. Superficie 3.447. Provincia Andahuaylas, su capital Andahuaylas. Superficie 3.987. Provincia Antabamba, su capital Antabamba. Superficie 3.219. Provincia Aymaraes, su capital Chalhuancar. Superficie 4.213. Provincia Cotabambas, su capital Tambobamba. Superficie 2.613. Provincia Chincheros, su capital Chincheros. Superficie 1.242. Provincia Grau, su capital Chukibambilla. Superficie 2.175. De acuerdo a la explicación que has escuchado, responde las siguientes preguntas. ¿Qué provincias ocupa el primer y segundo lugar con mayor superficie territorial? ¿Qué provincias son mayores a 3.000 kilómetros cuadrados de superficie territorial? ¿Cuál será la superficie de la provincia de Abancay? ¿Cuánto suma la superficie territorial al juntar aymaraes y chincheros? ¿Qué provincias ocupa el primer y segundo lugar con mayor superficie territorial? Primero está la provincia de Aymaraes. Segundo, la provincia de Andahuaylas. ¿Qué provincias son mayores a 3.000 kilómetros cuadrados de superficie territorial? Entre las provincias que tienen superficies mayores a 3.000 kilómetros cuadrados, tenemos Abancay, Andahuaylas, Antabamba y Aymaraes. ¿Cuánto es la superficie de la provincia de Abancay? Abancay tiene 3.447 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es la superficie territorial al juntar de aymaraes y chincheros? ¿Qué datos tenemos para solucionar el problema? Se tiene la cantidad de superficie territorial de ambas provincias. Con ello, tenemos que resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Empecemos con el primer paso. Es decir, vamos a concebir o pensar en un plan para resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, definimos qué operación matemática utilizaremos para solucionar el problema. ¿Ya lo pensaste? Si nos interesa saber la cantidad de superficie territorial de las dos provincias, lo más apropiado es efectuar la operación de... Es correcto. La suma. ¿Qué vamos a sumar? Primero, sumaremos la cantidad de superficie territorial de aymaraes más la cantidad de superficie territorial de chincheros. Luego, este resultado será la respuesta de la pregunta. ¿Qué te parece? ¿Crees que este proceso es correcto? Así es. Entonces, continuamos con el siguiente paso, que consiste en ejecutar el plan. Es decir, realizamos la operación matemática de sumar. ¿Puedes hacer la suma? Muy bien. Hagámoslo juntos. Entonces, sumamos la superficie territorial de aymaraes más la de chincheros. Es decir, 4213 más 1242. Ahora, si efectuemos la suma. ¿Cuánto será el resultado? ¿Ya lo sabemos? Muy bien. Ahora vamos a resolver juntos. Tenemos 4213 más 1242. Coloca una cifra debajo de la otra. A cada una la llamamos sumando. ¿Verdad? Comencemos. Sumamos 3 más 2. Y nos da un resultado de 5. Escribimos 5 unidades y proseguimos con la decena. Tenemos 1 más 4. Que nos da un resultado de 5. Escribimos entonces 5 decenas. Continuamos con las centenas. Donde tenemos 2 más 2. Lo que nos da un resultado de 4. Así que escribimos 4 centenas. Ahora, corresponde sumar 4 más 1. Que nos da como resultado 5. Entonces, escribimos 5 unidades de millar. Finalmente, tenemos como resultado 5 unidades, 5 decenas, 4 centenas y 5 unidades de millar. Es decir, 5.455. Entonces, la superficie territorial de Aymaraes y Chincheos es de 5.455 kilómetros cuadrados. Que les pertenecerían para el uso o aprovechamiento del espacio. El cuarto paso es revisar o verificar la solución. ¿Estamos seguros que el resultado obtenido es el correcto? ¿Cómo? ¿Cómo lo comprobamos? Podemos comprobar la operación de la suma restando. Es decir, 5.455 menos 1.242 nos debe dar 4.213. O también, 5.455 menos 4.213 nos debe dar 1.242. Por favor, haz la operación en tu cuaderno. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Sale igual, ¿verdad? Claro, tú puedes. Ahora, al terminar esta parte, queremos augurar todo tipo de éxito a la región Apurima. Asimismo, a las otras regiones del país, para que preserven y fortalezcan la tierra y el territorio como la base de su identidad. Escucha con atención la lectura del artículo 14 referido al Convenio 169 de la OIT. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. ¿Comprendiste? Seguro que sí, o tal vez no del todo. No te preocupes, lo volveremos a leer. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Luego de haber escuchado, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la función de los gobiernos para con los pueblos interesados? ¿Qué diferencia hay entre derecho a la propiedad y derecho a posesión? ¿Qué opinas del gobierno peruano en relación a las tierras y los pueblos interesados? ¿Cuál es la función de los gobiernos para con los pueblos interesados? ¿Ya respondiste? ¡Claro que sí! Ahora vamos a responder juntos cada una de las preguntas. ¿Cuál es la función de los gobiernos para con los pueblos interesados? Tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión. ¿Qué diferencia hay entre derecho a la propiedad y derecho a posesión? El derecho de propiedad es el que tiene una persona de gozar y disponer de sus bienes. La posesión es el poder de hecho que una persona tiene sobre un bien o sobre un derecho y realiza actos materiales que manifiestan las facultades que ese bien o derecho confiere. ¿Qué opinas del gobierno peruano en relación a las tierras y los pueblos interesados? Vamos a compartir la opinión de Jimena respecto a este tema. En cuanto al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el Estado peruano no ha garantizado el reconocimiento de los derechos a la propiedad y posesión sobre las tierras que los pueblos indígenas ocupan tradicionalmente. Muy al contrario, parecen estar en una dirección opuesta con la aprobación de normas, leyes, decretos supremos que ponen en riesgo la integridad de los territorios indígenas y vulneran sus derechos territoriales al simplificar procedimientos para entregar tierras a favor de proyectos de inversión. En la actualidad, parte del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras y hay concesiones extractivas sobre la Amazonía peruana. Recuerda, el concepto de tierra está asociado al uso y aprovechamiento de este espacio físico geográfico, tomándose únicamente lo que es necesario para vivir dentro de márgenes de respeto y bienestar a las grandes mayorías, evitando la explotación indiscriminada de los recursos del planeta. El concepto de territorio está asociado a la pertenencia a ese espacio que engloba además de la tierra las profundidades de la misma, pero también las aguas, montañas, los bosques y el espacio aéreo. Es el equilibrio entre todas sus partes y modelo de desarrollo que jamás se ha respetado. Ahora, en tu cuaderno o en hojas BOM, establece la diferencia entre tierra y territorio y representa la región a la cual perteneces, escribiendo la superficie territorial en kilómetros cuadrados. Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. ¿Sabías que en junio celebramos el Mes de la Cultura Afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia. Soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero 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 ¡Gracias!